En particular, la investigación que aborda nuestro proyecto, que tiene que ver con los inmuebles, es particularmente relevante porque en torno a la vivienda hay un derecho fundamental, que es el derecho a una vivienda digna. Entonces, toda la realidad que tenga que ver con los inmuebles está relacionada con este derecho fundamental y el derecho a las personas también a obtener esta cobertura. ¡Gracias!